Procrastinación tributaria La intempestiva propuesta de Petro de reformar la reforma tributaria Otra intempestiva propuesta presidencial Múltiples preguntas sobre una idea gaseosa La propuesta presidencial en cuanto a reformar la reforma tributaria que el Congreso la aprobó el año pasado por el monto más alto en la historia 80 billones de pesos en el cuatrienio abre una discusión de amplio aspecto pese a que se hizo al borde del puente festivo de cambio de año De entrada, es claro que se trata, como tantas veces ha ocurrido en los 17 meses de este gobierno de un anuncio introspectivo, sin ningún tipo de socialización previa Es más, el hecho de que se hiciera después de que se rompiera la mesa de concertación salarial y el Ejecutivo procediera a decretar un reajuste en la remuneración básica del 12% Lleva a pensar que fue una idea que se lanzó más en el marco de la explicación del impacto de dicha alza del sueldo en la productividad de las empresas que como resultado de un análisis serio y ponderado sobre la carga tributaria de las unidades productivas y la necesidad de morigerarla más aún en momentos en que la economía continúa en plena, descolgada y el riesgo de recesión asoma luego del crecimiento negativo del tercer trimestre resultado rojo del último índice de seguimiento a la economía ICE En segundo término, no deja llamar la atención que la propuesta de bajar los impuestos a la actividad empresarial se lance ahora desde el gobierno El mismo que, un año atrás, durante el trámite del proyecto de reforma tributaria en el Senado y la Cámara se opuso pérdidamente a disminuir esa carga impositiva al sector privado y por el contrario, impuso varios artículos cargándole aún más la mano a compañías y varios sectores Plantear ahora lo que rechazó en el segundo semestre de 2022 es un claro ejemplo de procrastinación Por otra parte, el planteamiento gubernamental requiere ser aterrizado de forma más precisa y detallada Por ahora, lo único que se sabe es que se propone bajar el impuesto de renta a las empresas Entonces, elevar ese mismo tributo a las personas naturales de más altos ingresos Surgen de inmediato, no pocas interrogantes ¿Cuál sería el monto de la disminución? ¿Bajo cuál esquema de gradualidad? ¿Y si cubriría a todo el sector productivo o habría exclusiones? ¿Tiene alguna viabilidad impositiva el realismo fiscal pasar de un 35% al 20% a mediano plazo? ¿Cómo se aplicaría el aumento de pago de impuestos para particulares a partir de qué montos y qué extensión podrían aplicarse? Ahora, si el gobierno sostiene que la idea es que las empresas crezcan y tengan rentabilidad Pero sin desfinanciar al estado ni afectar sus proyecciones de recaudo Ello significa entonces que el ejecutivo que tiene muy deficientes niveles de ejecución presupuestal Y bien aumentando la burocracia de forma alarmante No se va a apretar el cinturón ni a controlar un gasto que hoy está bajo la lupa por su sesgo populista y marcadamente asistencialista La otra parte de la propuesta en cuanto a quitar el IVA a las actividades del turismo y generar extensiones a las energías limpias No va en contra de lo aprobado un año atrás en la reforma tributaria pese a múltiples alertas al respecto Una última pero no menos importante inquietud ¿Hasta qué punto este intempestivo anuncio del primer mandatario no responde más que a la necesidad de prestar ahora sí atención a la crisis empresarial? ¿A una maniobra dirigida en realidad a tramitar otra reforma tributaria para sufrir los recursos que se dejarán de recibir por los artículos de la aprobada en 2022 Que ya tumbó la corte constitucional en medio de la luz de demandas que estudia contra esa norma? Hemos recalcado en estas páginas que una imporrenta del 35% El más alto del subcontinente según el desarrollo limite y restringe la eficiencia y competitividad empresarial E incluso su supervivencia en una coyuntura económica tan delicada También insistimos en que la estructura tributaria urge modernizarse, ser más progresiva y sobre todo Ahogar las márgenes de rentabilidad del sector privado y el poder adquisitivo de las familias Ello implica además un estado más pequeño, eficiente y austero Todo lo contrario a lo que está ocurriendo hoy y sobre todo al espíritu arcaico, estatista y comprobadamente fallido de las reformas pensional laboral y de salud Por ahora, antes de lanzar evaluaciones sobre un planteamiento que bien puede quedarse como tantos otros anuncios efectivistas de la casa de Nariño en el aire Lo mejor es esperar a que el gobierno aterrice su nueva propuesta tributaria Y que se abra un debate profundo realista sobre sus alcances Y claro que el Ejecutivo esté dispuesto a consensuar la iniciativa Porque si mantiene la actitud intransigente que evidencia con las citadas reformas El Congreso, en donde hoy es minoría, no le va a pasar una nueva reforma impositiva de buenas a primeras El Congreso El Congreso